Más y el agua caliente Después que me ando de acá Alguien refiere el ambiente buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los agentes tramité Pero nunca va a estar un perro que mirando al hueso lo quiera morder Querían un secuestro impreso por mis hijas de rey A mi parte que a tu impresión no vendrá un pendejo a quererlo comer Es que abenario también va a podérmelos comer Sabían que tenían respeto sabían que complejos van a poder Más y el agua caliente No tardé pa' dar por él Esa deuda fui a cobrar Y que de una vez al cuello Por bravo a ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando a la puerta El agua clara no está Ya veré Ya veré El potro en la mesa Me tiene ropa Más y el agua clara no está Pero no me dio jamás Me contesto le requince Esos proyectiles Pero al fin final El karma viene y se va También se estufran por ahí Una vez al fin se descansan Alguien de la barca se puede escapar El agua clara no está